Para extraer factores, vamos a descomponerlo porque es un número un poco grande. Primero nos preguntamos, a ver, ¿este número se podrá dividir entre 2? Sí, porque termina en cifra para, así que entre 2 sería 106, todavía se puede entre 2 que sale 53. 53 es un número primo, como los que están abajo, así que solo se le puede dividir entre sí mismo para que salga exacto y ya queda 1, ¿verdad? Listo, ahora como ya quedó 1, aquí dentro vamos a ir agrupando de 2 en 2, pero que sean iguales, acá hay 2 iguales, sería 2, y como estamos agrupando de 2 en 2, exponente 2. Y aparte el 53, hicimos que quede exponente 2 porque exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que queda solamente este 2. Y listo, el 53 se queda con su raíz porque no tenía exponente 2, así que hemos extraído el factor 2 fuera, y ahí termina. Amén. Amén.